Nos ubicamos en toda la paradita, ubicado aquí en el complejo Víctor Raúl, allá de la torre como vemos los pequeños agricultores ofertando sus productos a precios directamente desde la chacra al público consumidor. Vamos a preguntar cuál es el precio de esta mañana de los productos donde vemos pues gran afluencia de público que viene para poder realizar sus compras. Bien, con el agricultor Don Maco para que nos pueda informar los precios que están pues al alcance del bolsillo. Buenos días Don Maco. Buenos días al actual público. Invitamos que vengan a comprar nuestros productos que vienen directo en la chacra. La lechuguita, un solo. ¿A un solo lechuga? Sí, la cebolla también un solo. A un solo, la chacra en la olla. Los choclos, a un solo también vea. Choclos, a un solo. ¿Vale un kilo pez este choclo? A más de un kilo. Y los repollos también vea. Los repollos que vienen de Moncada vea. ¿A cuánto? A un sol, a un sol cincuenta están. ¿A un sol cincuenta? Sí, a un sol cincuenta. El camote, el camote amarillo dos soles vea, producto bueno. ¿El camote a cuánto le encontramos? A sol cincuenta, sol cincuenta. ¿A sol cincuenta? Sí, a sol cincuenta. Con yapa sale, con yapa. Así es. Entonces, hay productos que todavía están al alcance del... Bien, y precisamente, pues, siempre lo vemos monitoreando al subgerente de agricultura, don Enrique Carrión, preocupado por el asesoramiento, pues, a los pequeños agricultores. Sí, casualmente acá está el subgerente, que siempre en todos nos apoyan. En todos nos está apoyando, y él, pues, intermedia al alcalde, nuestro alcalde, Santiago Cerna, que nos da bastante apoyo para seguir acá en el negocio. Bien, señoras y señores, es el informe que tenemos esta mañana, los precios, pues, desde cincuenta céntimos, usted se puede llevar un choclito, vemos la lechuga a un solcito, la cebolla a un sol. Precios al alcance del bolsillo, directamente desde la chacra al público consumidor. Aquí la señora, pues, con el rico zapallo. Vamos a preguntarle, pues, de dónde viene. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿De qué parte viene usted? De San José Alto. San José Alto presente, pues, en esta paradita, con los precios, directamente desde la chacra al público consumidor. Sí, como dijo el señor Maco, ¿no? Este, acá traemos, este, de la chacra, verduritas, y todo al alcance del bolsillo. A ver, vamos con los precios. El zapallito. A un sol cincuenta el kilo. Señoras y señores, a un sol el kilo. Y viene con doscientos gramos más de yapa, así que, ya sabe, puede venir aquí a la paradita. Sí, los esperamos a todos ustedes, amigos, que vengan, pues, a adivararnos aquí los productos fresquitos de la chacra al hoyer. Vamos a seguir con los precios, a ver, el coliflor. El brócoli. El brócoli. El brócoli está a un sol cincuenta el cuarto. Está fresquito. A un sol cincuenta el cuartito. ¿El tomatito? El tomatito está a un sol cincuenta el kilo. Precios directamente, señoras y señores, desde la chacra al público consumidor. Bueno, yo voy adelantando ya mis dos kilitos para Eva. Así es, así es. Los esperamos, pues, a todos ustedes, amigos, que vengan, pues, a adivararnos hoy día la verdura. Gracias. Bien, señoras y señores, seguimos en la paradita, ubicado aquí en el sector Víctor Raúl Aya de la Torre. Vamos también a recoger la apreciación del sugerente, ahí monitoreando, pues, los huevitos de corral. A ver, ¿cómo van los precios? Vemos que usted es siempre preocupado para que puedan estar al alcance del bolsillo y se pueda respetar, ¿no? Los precios que vienen directamente desde la chacra al público consumidor. Claro, buenos días. Efectivamente, como tú puedes observar, nuestros hermanos agricultores de acá, del distrito de Santiago de Cao, que vienen de San José Alto, San José Bajo, tenemos de Sumanique, algunos de Tupac Amaru, y también de los de Nazareno, también vienen para acá, al distrito, a vender sus productos. Saben que acá el agricultor es bien apreciado porque les damos sus estampas que puedan vender. Y, bueno, ellos vienen, de Nazareno, vienen a las capacitaciones que uno dictamos y da un gusto que otros distritos se vengan acá a Santiago de Cao y vean la realidad que tenemos, la realidad y el apoyo que tenemos de nuestros hermanos agricultores del distrito de Santiago de Cao. Efectivamente, estamos verificando los precios que vienen. También puede valer la redundancia desde la chacra al público consumidor. Desde 50 céntimos, usted se puede llevar un cuartito de tomate, de cebollita, todo pues al alcance del bolsillo. Hemos verificado y están totalmente fresquitos. Claro, estos son productos que ellos cosechan en la mañana, en la mañana, y ellos están acá desde las 7 y media están, o 7 de la mañana, y están viniendo estos productos 100% casi orgánicos, porque sabemos que también lo complementamos con Uria para poder tener más vigor los vegetales. También hacer un agradecimiento al gobernador regional, el ingeniero César Acuña Peralta, y bueno, a su equipo técnico, al ingeniero Namay, al ingeniero de la Gerencia Regional de Agricultura, y bueno, la articulación que hemos hecho con ellos para seguir apoyando a nuestros hermanos agricultores. Entonces, ya la semana pasada vino el gerente de agricultura para ver los pozos, y bueno, se va a hacer una realidad, y voy a seguir monitoreando para que los apoyos vengan al distrito de Santiago de Caos. Muy bien. Ese es el informe que tenemos esta mañana desde el aparadito ubicado en el complejo Víctor Raúl Aya de la Torre. Los precios económicos, los precios al alcance del bolsillo, señoras y señores. Usted viene con dos bolsitos y se lleva ya sus verduritas para poder preparar el menú.